Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la vez al canal y como sabréis, hace unos días fue mi cumpleaños y tanto mi pareja como mis amigos me han hecho diversos regalos y os quiero enseñar algunas fricadas que me han regalado. Hoy os enseñaré un regalo y de aquí a unos días os enseñaré otro, aunque me han regalado muchas más cosas, pero vamos a enseñar lo más destacable y lo más friki de todo. Y una de las cosas que me han regalado ha sido esta figura de creable. Es una figura hecha en PVC, plástico para entendernos, no es resina, pero es muy detallada como podéis ver. Es muy muy chula, veis aquí tiene una lanza, está pues bueno envuelto en raíces como si estuviese en medio de la selva y reproduce, bueno pues al Kraven clásico, pues este con su traje aquí de la cabeza de león, tiene aquí la melena detrás del león, los palos de bambú, como si ya digo estuviese en medio de la selva y es una pasada. Esta figura va a ir aquí de grass, a lo mejor en algunos vídeos que haga. Voy a intentar ahora hacer directos en septiembre, vamos a ver si puedo, o sea que lo veréis en esos días. Y lo veo que vale mucho la pena, a ver, me gusta mucho. Tengo otro de la misma línea que enseñé hace un tiempo, de Spider-Punk, también por ahí. Si queréis algún día os enseñaré otra vez todas las figuras que tengo, que tengo bastantes. Por aquí arriba tenéis alguna de Goku, tenéis aquí a un Spider-Man de la película, a Spider-Girl, a un Spider-Man de seis brazos y más cosas que tengo por ahí. Algún día os enseñaré todo porque tengo bastantes cosas y es que son como 30 años coleccionando cosas de Spider-Man y da para mucho. Pero yo digo que esta figura a mí me mola mucho. Es el Spider-Man clásico, recuerda bastante a la etapa de la última cacería de Craven y bueno, mola bastante. Incluso aquí con las punfas, aquí con los polmillos que tiene en el cinturón. ¿Os gusta? A mí, la verdad, es que me encanta. Es un regalo de mi amigo Guedo, mi buen amigo Guedo, al cual le envío un saludo desde aquí. Que, bueno, me hizo este regalo y me mola mucho y os lo quería enseñar. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que os enseñe más cosas, dejádmelo en comentarios. Y hasta la próxima. Saludos a los amigos.